En las cámaras de mi compa Paco se llama Jorge Cazares de Los Corridazos y jálese compa Lupe dice Jorge Cazares se llama El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero El valiente ni dejado Lo ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones A la muerte tan traidora Es de los gallos que da Y Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de quien se trata Humberto, Chu y José Al parche nunca le sacan Cazares nunca presume De brava tan ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su hija Y a Pro le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto les fallo Cazares siempre les fallo Cazares siempre les dicen Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquillo Y caminos de la vida Cazares ya se despide Ya se va en su camioneta De vestido y de tejana Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Ahí quedamos mi compa Paco Muchas gracias